Luego de la tragedia del edificio Space, se reclamentó en el Congreso de la República la ley anti-Space, una herramienta de protección que busca mayor seguridad a los ciudadanos al momento de adquirir una vivienda. La ley de vivienda segura busca que los profesionales que analizan diseños estructurales en las obras sean ajenos al proyecto para lograr una imparcialidad. Esta legislación establece la necesidad de alguna manera de informar quiénes son las personas que están detrás, por ejemplo, de un fideicomiso, quiénes son las personas que están detrás de una sociedad proyecto que se constituye simplemente para crear el proyecto y que estas personas se comprometan a responder si algo ocurre. El decreto 282 se firmó en el 2019 y obliga a las constructoras a brindar una póliza que, en caso de daños en el inmueble, los propietarios recuperen su patrimonio. La ley solo cobija proyectos pequeños y deja en libertad a las construcciones de gran magnitud. Un régimen de garantías a través de contratos de seguros u otros sistemas de garantía que garanticen que en el momento en que haya una contingencia exista, digamos, una transferencia de riesgo a alguien que pueda con mayor solvencia reparar a las víctimas que sean, digamos, afectadas por la ruina y una edificación. La ley Antispace protege dentro de los 10 años siguientes a la entrega del inmueble y exige a las curadurías mayor rigurosidad en el estudio de los diseños estructurales de las obras. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.